Cuando Miguel Delis encargó a Gomba un reportaje fotográfico sobre su nueva casa, el comerciante salmantino dejó claro que algo no podía faltar, sus autómatas. Como ningún otro objeto, marcaban entonces una señal de distinción y clase social. Y para decir que yo tengo una clase social alta y lo demuestro, porque tengo un objeto de lujo que viene de París. Una colección que la Casa Lys ha conservado y ampliado y que solamente se ponen en marcha una vez al año por motivos de conservación. Aunque ya no las veamos con los ojos de comienzos del siglo XX, no cuesta trabajo imaginar la fascinación que despertaban. Al final siempre ha sido el autómata, el ser humano siempre ha tenido intención de darle automatismo a los juguetes inanimados, digamos. Y es que detrás de cada pieza hay un complejo mecanismo que desarrollaban célebres relojeros como Lambert o Roulette, que revestían luego con exquisitos modelos de época y con delicadas cabezas de porcelana biscuit.